Ay, ay mi vida bonita Mi adolescencia se tuvo que escapar quizás pa' donde Yo y mis canciones buscamos un lugar donde escondernos Ay, si supieran que tuve que sufrir buscando sueños Y a esa muchacha nadie la quiso oír antes de herirla Yo estuve en su vida, yo quise coger el cielo pa' mí Brindarle una estrella, por fin había comenzado a sentir Y no me importaba, así solo cuando la volví a ver Que ya era mi vida, porque se tenía que marchar así Dice la gente que tuvo que partir desesperada Alguien le dijo que su amor me lastimaba Todas las tardes iba a escuchar su voz cantando alegre Y su guitarra se durmió enamorada ¿Cómo será mi suerte cantando? Por este sentimiento que me lastima ¿Dónde están los amigos? Ya fueron, ya toditos me dieron la despedida Solo quise ser feliz, todo el mundo me olvidó Solo quise ser feliz, todo el mundo me olvidó Mi adolescencia no tuvo despertar, no tuvo luna Mis enemigos se han desenmascarado a ellos solitos Porque no pude tener la libertad de hacer mi vida Se sienten puros cuando han pecado más, cuando han mentido Vieron que era bello, que amor de verdad se avience los dos Tan resplandeciente, que opacaba lo que ellos querían ser Se vieron chiquitos, que el paso de reyes te iba a vencer Hablaron mil cosas, olvidaron que allá arriba hay un dios Donde la encuentres, dile que hay un lugar en mi alma triste Todavía falta por vivir, todavía hay vida Dile que vuelva, que ya no sé vivir, que el triunfo espera Muy pronto vuelve a amanecer, muy pronto hay vida Cómo será mi suerte cantando por este sentimiento que me lastima Desde los amigos que fueron, ya toditos me dieron la despedida Solo quise ser feliz Todo el mundo me olvidó Solo quise ser feliz Todo el mundo me olvidó ¡Gracias! Gracias.